Música Cova Cubana, piña colada, fiesta piñata, compramos la playa mañana Two chains, my vest, my watch, my belts, my cheese, my house, my sneakers, my blouse I just party hard, hoping no one in the chart, I've already won, babe I didn't start Cova Cubana, piña colada, fiesta piñata, compramos la playa mañana Cova Cubana, piña colada, fiesta piñata, fiesta piñata, fiesta piñata, compramos la playa mañana Cova Cubana, piña colada, fiesta piñata, 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 fiesta pi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!